Música Te adoro yo, feliz de estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Música Otra vez Música Un poquito de tu amor 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 Vaya, llama Ya se va, ya se va 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 Alibaba, mi negra está Negrita por tus amores Me muero linda del corazón Alibaba, mi negra ya No me lleven pa'l oriente Porque tu vida no es de dejar Alibaba, mi negra está Negrita por tus amores Me muero linda del corazón Alibaba, mi negra ya No me lleven pa'l oriente Porque tu vida no es de dejar No me lleven pa'l oriente No me lleven pa'l oriente No me lleves para el oriente No me lleves para el oriente ¡Llamando! No me lleves para el oriente ¡Llámalo! No me lleves para el oriente Traquetéalo, traquetéalo Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Cómprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo no llego Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Besito de coconera, canela y anís Besito pa' ti, Carmela, besito pa' ti Besito de coconera, canela y anís Besito de coconera, canela y anís Besito deyon, canela y anís Besitoновí, si lo dejas pa' ti, DJ Besito pa' ti, é Besito d' adventure, canela y anís